Y repito, les agradezco a todos ustedes que... El intérprete mexicano de música norteña, Julio Álvarez, mejor conocido como Julián Álvarez, que fuera vinculado con el narcotráfico por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, admitió el jueves haber conocido al capo Raúl Flores Hernández, pero negó tener lazos con él. No tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis logros y mis éxitos, de tener socios. Álvarez afirmó que Flores Hernández se presentó como un empresario y administrador de un lugar llamado La Camelia, ubicado en el occidental estado de Jalisco, donde el cantante se presentó junto a su agrupación musical. Soy una persona en la que pueden confiar y pueden saber que es una persona muy, muy derecha. El cantante dijo estar asesorándose con abogados y agregó que está dispuesto a colaborar con las autoridades para demostrar su inocencia. Julián Álvarez y el astro del fútbol mexicano Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección de México y exjugador del Barcelona, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber participado en una red de narcotráfico liderada por Flores Hernández. oficialmente es en una página de Estados Unidos.